Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a hablar sobre la iluminación global HDRI en RENDERMAN. Lo principal va a ser conseguir una imagen HDRI. Normalmente vienen con la extensión .exr o .hdr. En la página oficial de RENDERMAN, si nos vamos al apartado Community, en Resource, podremos descargar una, aquí en HDRI Plus or Junior, en el caso que no podáis acceder a la descarga será porque tendréis que registrar como usuario. Bien, una vez que la tenemos, vamos a Maya y vamos a darle este icono que es una iluminación global. Podemos ver como es una esfera. Esto lo que hace es simular una iluminación, digamos, de la atmósfera. Si hacemos ahora mismo un previo, vamos a ver que el tipo de iluminación es blanca, ya que aquí tenemos este tipo de tinte. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a hacer un IPR. En los parámetros de la iluminación, bien seleccionándolo aquí directamente en la esfera, si podemos modificar este parámetro que lo que hace es cambiar el color de la iluminación. Con esto podemos simular una atmósfera de un cielo o lo que queramos. Podemos bajar la intensidad. Realmente lo que estamos cambiando es el color y la intensidad es en este parámetro. Es negativo, es menos la iluminación y al contrario. De momento lo vamos a dejar en el cero. Pero lo bueno de este tipo de iluminación es que podemos cargar la imagen. Vamos a cargar la imagen que nos hemos descargado. Vamos a parar el motor de render. Y le vamos a cargar nuestra imagen, en este caso es .exr. Hay otras ocasiones que puede ser un HDR. Una vez que lo hemos cargado, podemos volver a generar el IPR. Y ahora la diferencia va a ser que vemos de fondo la imagen que hemos cargado. Voy a echarme para atrás para que se vea mejor. Y vemos como ilumina la esfera cogiendo la iluminación que hay en la fotografía. Realmente lo que hace es coger los puntos blancos en las zonas más claras de la imagen. Y hace como si tuviera muchas luces. Muchos focos puestos en esa situación. Podemos coger la esfera y ir rotándola. Y vemos como va cambiando la iluminación. También esta iluminación podemos cambiarle su intensidad en el parámetro que antes hemos dicho. Hay que ir con cuidado porque enseguida cambia. Y así podemos corregir un poco la iluminación. Bien, si queremos que desaparezca, que no aparezca la imagen de fondo, simplemente tendremos que darle a esta opción. Pararemos sobre el render, desactivamos y si lo volvemos a lanzar, veremos como ya no está, pero seguimos teniendo la iluminación. Por ejemplo, podemos apreciar que los reflejos también aparecerán la imagen. Por ejemplo, si cambiamos un poco los parámetros. Por ejemplo, si cambiamos un poco los parámetros. Por ejemplo, esos esferos que decimos que se llaman especular. O directamente vamos a poner un material cristal. Donde vamos a poner un material cristal. en nuestra esfera produciendo buenos reflejos nada más espero que os haya gustado este pequeño tutorial y nos vemos en futuros tutoriales